Tres que en el mundo tirano A veces se me murmura y estoy pasando amargura por falta de mi mujer Estas penas no se acaban, no vengan a criticar Que si supieran mi mal ustedes también lloraban Seguro no se aguantaban en el fuerte padecer Ya para mí no hay placer, no me vale ni la astucia Tengo hasta la ropa sucia por falta de mi mujer Bendito, compadre Ramito, como está usted Que las cosas son así, compadre, no sé Cuando mi mujer perdí, me recuerdo como un sello Me echó los brazos al cuello y se despidió de mí Yo sé que me dijo así No me volveré a saber Que yo en el momento aquel No supe donde quería a quien yo me quejaré La falta de mi mujer Blanca era la mortaja El sol marcaba su acaso cuando la cogía en mis brazos Para meterla en la caja Siempre con mi frente baja Pidiéndole al gran poder Me dejará responder Como lo hace un buen esposo Y hoy yo recuerdo penoso la muerte de mi mujer Bendito sea Dios La muerte de mi mujer La muerte de mi mujer La muerte de mi mujer Fin Tu La muerte de mi mujer Tengo